Traigo la sangre caliente escuchando corridos en mi troca nueva Los plebes se alteran cuando ven al jefe el que anda acelerado en la borrachera Me gustan todas las plebes que haciendo mujeres Yo nunca me rajo en cuestión de placeres Soy un semental que a todita la sembra les doy lo que quiere Dicen que soy prostipirugolco, que yo a la que sea Me cumplo su antojo, pues soy un volante También mentirosos dirán lo que quieran Pero yo las gozo Ya llegó el prosti con damas, hay una manada de pura privada Que lo acompañan y que lo rodean cuando anda bien pedo en la borrachera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!